COVID-19 ya se encuentra casi en todo el territorio guatemalteco. Este día, Gobernación Departamental de Totonicapán ha confirmado dos casos positivos de COVID-19. Asimismo, ha dado a conocer que la situación que originó el cierre de la sede el próximo jueves 2 y viernes 3 de julio está protegida a los empleados y a la población en general. Además, el fin de semana no cuentan con horario laboral, con lo que sus puertas abrirán la atención al público hasta el próximo lunes 6 de julio. Autoridades de gobernación informaron que se han coordinado acciones para cumplir con los protocolos determinados por el Ministerio de Salud Pública y por seguridad ocupacional e institución. De esta manera, así podrán evitar y contener el virus dentro de su espacio de trabajo. Es información que ha dado a conocer Gobernación Departamental de Totonicapán. Y con esta información debemos hacer una breve pausa. Volvemos enseguida con más noticias.